Las hordas orcas se hacen vencidas, mientras los triunfantes ejércitos de la alianza, vigilan el malvado portal, que trajo a los orcos a Azeroth. Invocando los poderes arcanos del archimago Kavgar, la furia de la tierra y los cielos se lanzó sobre el portal oscuro, para destruirlo de una vez por todas. A medida que la cegadora luz se desvanecía, un fantasmal resplandor cayó sobre Black Moraes, porque aunque el portal fue destruido, la grieta que unía aquellos mundos, seguía existiendo.